Nosotros hemos tenido casos, bueno, la más común es la discriminación por casos positivos, que ha habido mal manejo de la información, se han brindado datos de las personas afectadas. También, bueno, nos ha llegado un caso también por discriminación por COVID positivo en una consulta por una señora en Abrapampa que había sido dejada a las 3 de la mañana en la calle porque en un hotel que estaba supuestamente como hospital de campaña y que había sido llevada ahí por el COE, bueno, evidentemente el dueño del hotel le comunicó que no podía estar más en el hotel y la dejó en la calle a las 3 de la mañana con una criatura de 5 años, ¿no? Eso fue terrible también. Nosotros tenemos un inconveniente que, bueno, la justicia tiene suspendidos los plazos, que, bueno, eso nos impide avanzar con las etapas procesales, como por ejemplo, las notificaciones a las partes, ¿no? Pero, bueno, estamos tomando las denuncias igual para que cuando se normalice se pueda poder notificar y seguir con todo el proceso normal. Y mañana lo que queremos nosotros es escuchar a todas las organizaciones que trabajan las problemáticas de las distintas poblaciones que son generalmente discriminadas, también se han anotado particulares para participar del foro, tuvimos muy buena convocatoria y va a ser un foro donde van a tener 5 minutos para exponer cuál es el aporte que quieren hacer al nuevo plan contra la discriminación para que nosotros podamos avanzar en derechos o plasmar situaciones o aportes que quieran hacer las distintas organizaciones o particulares a la elaboración de este nuevo plan contra la discriminación.